¿Qué pasa con el plan de la escena? ¿Qué pasa con el plan de la escena? ¿Ves que recién ahí? Ese se llama trastecero Ahí viene la... Se fue el 1 Y ahí viene... Sigue la paso en plan de la escena Y ahí recién viene la escena Un valor de ella Un ratito de plan de la escena Un poquito más tarde Yo también tomo Si ¿Qué calidad toma? La de la escena La de la escena Es muy angustia La de la escena Ahí viene la pasión de la funda El ancho de la fenda Si Es casi como 5.7 No llega a 6 Y luego termino con la escena Con la escena La escena mucho La escena mucho A lo primero veo más que 2 Si, pero así es microtonal Mira Hay 3 líneas Hay un traste No es fácil Hay más que 2 Ahí ya se está volviendo más... Opa La próxima es lo más ancho A menos que abajo se vaya anchando ¿Abajo se va a ir anchando? Si Luis, es la compensación Hola ¿Has visto más microtonal que eso? Claro, la mía es un poco... La que tengo ahorita es un poco más moderado Este es un poco más moderado Este es un poco más moderado Para poder... Para poder hacer cosas... Para poder hacer cosas... Si, pero hay unas de internet Que ya son de internet nomás Que no... Musicalmente no tienen mucha aplicación Pero este año 29 no te has preguntado Que... Que con... Que con Charlo de Olímpia Que le digo que... Que no lo hago esto Pero nada Llega a igualar a la voz humana No... La voz humana No... Las obligaciones... ¡Vamos! 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 Alucinan El... 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 Le va a tener una... Una telecaster que tengo ahí también Para hacerle lo mismo Y también te gusta hacerle algo con lo mismo. ¿Por qué lo pones haciendo ahora? Este es un nuevo sistema. ¿Y aca? ¿Y en internet lo pones? Es un estrato de... ¿Qué lo hizo? Lo hicieron... Hay una empresa en internet que lo ocupa. ¿Compró el brazo? Compró el brazo y se lo metió en un cuerpo en una espuaya. ¿Y ahí has practicado? Sí, he practicado ahí. ¿Tú sos un proceso sobre esto? Sí. ¿Qué carrera? Música. ¿En la UEC? ¿Eres uno de los primeros? Sí, de los primeros. ¿En el Sá? ¿Ya te vas a hacer algo más? Sí. ¿Por qué cantea ahí? Hay un especial. Hay un montón ahora. ¿Tú estás haciendo lo que hago? ¿Tú estás haciendo lo que hago? Está haciendo los puntos. ¿Ese sí que es lo que van a hacer? ¿Eso fueron los puntos? Sí, la dos marea. ¿Tiene cel? ¿Cuándo los cielos? Esa parte se quema, la que se quema. ¿Tú estás haciendo? Muy bueno. ¿Tú estás haciendo los puntos? ¿Tú estás haciendo los puntos? Sí. La sensación es como dos mil metros. Ah, es el miedo, por ejemplo. Sí, es el punto que lo queman. Solo los puntos, además, pero además, perfecto. Perfecto, ¿verdad? Pero yo también estoy mucho estudiando, porque me gusta hacerlo todo el ancho de la tarde. Yo creo que me costó. Ajá. Y la altura tiene un poco de la felicidad. Ajá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!